¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Vamos Castaño, casa tuya! ¡Muy bien! ¡De clase tiene! ¡Ahí eso! ¡Ahí está grabando! ¡Venga la televisión aquí! ¡Está con ti! ¡Estoy grabando! ¡Venga el golazo marcado! ¡Castaño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Castaño! ¡Hace mucho que ver en ese gol! ¡Estás luchado!